¿Los elementos que se lograron recaudar son lo suficientemente contundentes como para llegar a una condena? Sí, en realidad el Superior Tribunal de Justicia ya resolvió la situación de responsabilidad sobre el fondo de la cuestión. El tribunal ya dijo que el autor materialmente responsable de homicidio es el imputado, Lucas Gómez. Entonces, esta instancia aparece nada más que la fijación de la pena. Resuelta la situación material de cómo fueron los hechos y demás, únicamente queda la última parte del juicio o lo que sería en este caso como una asesura del juicio, una división de juicio en dos partes. Es decir, primero se resolvió la situación de responsabilidad del imputado, fue declarado materialmente responsable del homicidio, y ahora se abre otro segundo juicio que es qué pena corresponde imponer por esta circunstancia que ya fue resuelta, no la responsabilidad del imputado respecto al hecho. ¿Y a partir de la imposición de la cuantía de la pena justamente, ¿se hará efectiva la prisión de Lucas Gómez inmediatamente? Es una situación que está a disposición del tribunal, en realidad esto está un poco marcado por los alegatos finales del juicio y del segundo juicio. En este sentido, hay que decirlo, la posibilidad que habría, yo cuando hice la locución final en el segundo juicio, pedí un pedido concreto de pena en base a circunstancias que tuve en cuenta en esa oportunidad, fueron 17 años de prisión, y también hice un pedido para que el imputado quede detenido en prisión preventiva, porque la prisión es preventiva hasta tanto exista condena firme.